¡Vamos! 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 Una marcha fuerte, con mucha compañía. Sí, la verdad que sí. No sé de dónde sacó fuerza, no sé, la verdad que no sé. La policía fue quien mató a Camila, a Danilo, a Aníbal, a Gonzalo y culpa de ellos, Rocío está luchando por su vida, debería estar en su casa, ya sabemos lo que pasó. Queremos saber el porqué, el porqué se actúa de esa manera. La inoperancia, la impunidad con la que se manejan, impunidad, eso es. No le importa arrebatar la vida de una nena de 13 años que no la tengo, que la quiero tener acá conmigo. Y esto que la verdad es que avanzó en función de que los vecinos del monte se movilizaron, de vecinos que con mucho coraje, y a pesar de las amenazas policiales, desvirtuaron todo el armado de la causa que la policía hizo los dos primeros días, o si no hubiera sido por esos vecinos que recogieron los casquillos de los policías en la calle y las llevaron a la fiscalía, del empleado del centro de monitoreo que sacó las imágenes clandestinamente porque habían prohibido sacar las imágenes y se vio al policía disparando sobre el 147. O también esos pibes que declararon la comisaría, les cambiaron la declaración a la policía y después fueron a la fiscalía, pese a las amenazas policiales de no haber sido por todos ellos, esto no hubiera salido a la luz. Entonces reivindicar la actuación del pueblo de Monte y la actuación también, digamos, de esos valientes, que hay que premiarlos, inclusive el empleado municipal lo habían suspendido por ese hecho, ahora volvieron atrás con la medida, pero hay que destacarlo porque la justicia llega por esas actitudes también.